Ya empiezo a delirar, ¿qué tal? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé, a ver, Jesús. Ahí está, apareció. Ahí por el piso. ¡Hola! Te agarraron con las manos en la masa. Literalmente, bueno, no tan, pero sí, bastante. No tanto porque no veo masa ahí. Literalmente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los membrillos? Exacto. Bueno, lo que tengo acá son membrillos, solomillos de cerdo, y voy a hacer una cazuela de solomillos de cerdo, lo mismo de siempre, cebolla, zanahoria, morrón, calabacín y membrillos va a hacer. Y yo ya me puse por acá para adelantar el sofrito de las cebollas. Bien. Lo que voy a hacer ahora, que es un detalle bastante importante en esta cazuela, es voy a sellar mi solomillo de cerdo para que tenga más gustito, para que no quede como hervido. Así que, no sé si se escucha ahí el ruidito. Se escucha que esto es cocina en tiempo real. Y eso hace que uno se agregue más saliva. Bueno, acá estoy sellando los solomillos de cerdo que van a ir para nuestra cazuelita. Escuchá. Y esto así está de por acá. Y lo que me... Jesús. Uy, se trancó, me quiero morir. Jesús, una consulta de ignorante. De ignorante total, ¿no? Porque a mí me decís, solomillo de cerdo, y yo no me puedo imaginar ninguna parte del cerdo que se llame solomillo. ¿Qué es el solomillo? Bueno, el lomo de vaca, con el que se hacen los chivitos, Sí. Vendría a ser como el pide dentro del cerdo. Es una carne que normalmente cuando vas al súper, los venden de a dos. Hoy en día está bastante barato. Aparte, son unos lomitos de cerdo así alargados, que son muy, muy magros. Te van a encontrar como un tubito de carne, como si fuera un mini peseto, pero en realidad es un lomo de cerdo. ¡Papá! Podrías decirle el lomo de cerdo perfectamente. No, pero me gusta solomillo, me encanta esa palabra, me encantaba. Si así es como se dice, así se dice y se terminó. Muy bien, ahí vemos. Y les sigo echando para acá las verduritas de lo que es la típica fritanga que hemos armado en casi todos los programas. Bien. Cebolla, morrón verde, morrón rojo, zanahoria, ajito. Mientras tanto, nuestros solomillos, que están acá como los ven, grillando un poquitito porque los quiero con gustito como asado dentro de esta cazuelita. Lo primero que pones en el sofrito es la cebolla y después, una vez que eso está pronto, le agregas todo lo otro. Le agrego todo lo otro. Un detalle no menor, ¿conocen ustedes cómo es el color del membrillo adentro? ¡No! Es maestra. No, me encantó ahí Fito que me acota porque cuando hablamos acá con la gente detrás de cámara, mostramos justo ese membrillito ya un poco castigado ahí, pero los membrillos adentro son blancos. Mirá vos. No, entonces, el clásico color que conocemos de dulce de membrillo se da cuando el membrillo se cocina. Ahí está. Entonces, yo acá ya me tengo adelantado unos membrillitos pelados que ya se empezaron a oxidar, como si fuera una manzana, y a ponerse marroncitos. Cuando estos membrillos los ponga adentro de nuestro plato, se van a poner rojitos con el mismo color que tiene normalmente el membrillo. Mirá cómo está esta carnecita por acá, Fito. Mirá. Puse mi solomillo a tostar un poquitito en esta sartén. Entonces, dentro de esta cazolita de cerdo, no nos vamos a encontrar con la carne como hervida, sino que nos vamos a encontrar con la carne con el gustito asado. Esto es un buen pique para que no quede este plato como si fuera algo hervido, para que quede todo tostadito. Y lo otro, esto yo ya me lo tengo pronto, me lo voy a dejar por acá. En esta ollita lo que me hice, que les vamos a mostrar por ahí, es salte, cebolla, morrón, morrón verde, morrón rojo, zanahoria. Le agregué un poquitito de extracto de tomate, un chorrito de vino, nuestros calabacines y los membrillos que están acá. O sea, si yo acá les puedo mostrar un poquitito, a ver si puedo ahí, lo que estamos haciendo es una clásica cazuelita hervida, que acá lo que estaría faltando es la carne. Y la carne justamente es la que tenemos acá. Entonces, una vez que esto haya levantado un poquitito de temperatura, la gracia de este plato es que es un plato que se cocina como en el momento. Miren cuántos colores que tenemos acá. Aparte, esto que hoy en día vemos acá como blanquito, son nuestros membrillos. Estos membrillos van a quedar en este plato rojo, rojo vivo, como si fuera el color de membrillo. Entonces es un plato que visualmente es muy lindo. Va a tener el naranja del calabacín, de todos los colorcitos, de todos los morrones que le echamos, más el rojito de membrillo. Una vez que esto levantó temperatura, así como tengo estos pedacitos de carne, miren, me voy a reservar un pedacito de estos acá para mostrarles después a los amigos que están detrás de cámara cómo quedan. Y así como están, me los echo por aquí adentro a estos pedacitos de lomo o a este solo millo de cerdo. Va para dentro de nuestra cazuelita todo pronto para que ya entre con gustito asado. Este es un plato que si tienen unos 40 minutos en casa, queda pronto totalmente. Es una cazuela bastante rápida porque el cerdo se cocina bastante rápido y que realmente el gustito que van a tener está tremendo. Lo único que nos está restando acá ahora es que esto levante hervor, que se termine de cocinar, que se empasten y como todas, todas las buenas cocinas de olla y comidas de olla, quedan mucho más ricas el otro día. O sea que si yo de esto llego a poder reservar un par de porciones, quizás pueda llevar al canal para que Fito mañana pruebe mi cazuela de cerdo y membrillo y me diga qué te parece. No, no, olvídalo, olvídalo. Nosotros ya perdimos las esperanzas ese año. Olvídalo. Olvídalo. Jesús, yo te quería hacer una consulta sobre cuando sellaste el solomillo de cerdo, ¿tenía algo el sartén o es solamente sartén caliente? Le he echado solamente unas gotitas de aceite y la gracia es que la carnecita queden como pequeños churrasquitos, que inclusive yo les diría que están como crocantitos. Ahí está. Están cocidos, sí, obviamente, pero los puse solamente en la sartén, vuelta y vuelta con un poquitito de aceite y le puse una pizquita de sal a efecto solamente de que largue un poquitito más su juguito. Lo que yo quiero encontrarme acá es, este cerdo obviamente ya está cocido, es que le aportara justamente ese gustito que quedan con las carnes cuando se sellan un poquitito en la sartén, ese crunch, ese gustito asado, lo quiero adentro de mi cazuela. Claro, perfecto. Si fueran, por ejemplo, costillita de cerdo, también lo puedo hacer, Adeddy, ¿no? Perfectamente, Fito. Un poco yo usé esta carne, el solomillo de cerdo, porque toda la carne es utilizable, o sea, el solomillo viene todo pulpa. Entonces, si nosotros compramos un kilo de solomillo, todo el kilo es usable. Si esto fuera con costillitas, yo te diría que hicieras lo mismo con las costillas de cerdo, que las sellaras también vuelta y vuelta en la sartén, es más, quedarían más gustosas, porque los huesitos en general dan bastante más sabor. Entonces, este mismo plato, Fito, hecho con costillitas y dos puntos más arriba en el sabor que este hecho con solomillo. Mirá, mirá, qué visionario que sos, Fito, Adeddy. Sí, qué está pasando, qué le pasa. No puedo hablar, no puedo hablar porque es costillita de cerdo. ¿Por qué no puedo hablar? Porque me estoy imaginando las costillitas, se me paran los pelos. Carni. Acá hay mucho color, mucho aroma, y la gracia por esto, esto es una buena manera de incluir membrillos, que es una fruta, obviamente, pero es una fruta de estación. En esta época del año, que está muy barato el membrillo, deben dar unos 30 pesos al kilo de membrillo, y perfectamente podemos incluir esto que es una fruta, que normalmente solamente la comemos como forma de dulce, dentro de un plato de olla. Y créanme que no les va a resultar para nada invasivo, de sabores bastante más tenues que si uno come algo con manzana, pero de textura, a la hora de cocinarlos, queda bastante más durito. Entonces, yo prefiero estas preparaciones, en vez de ponerle manzanas, que podría haber sido también con manzanas, membrillitos. Así que, buena manera de utilizar membrillos en esta época. Y obviamente calabacín, que estamos en plena época de calabacín. Y ponele que yo no lo quiero hacer así, muy agridulce, ¿lo puedo hacer con papa y boñato nomás? Qué río que soy. Lo mismo, o sea, el mismo membrillo, sustituyamos por papa, y estaba perfectamente igual. O, por ejemplo, si en casa no tiene ni papa ni boñato, pero teníamos todo el inicio de esto, podríamos haberlo hecho con un arroz y perfectamente, podría haber sido una cazuelita de arroz y de sal. Y se terminó de morir. Fito, no, vení, Fito, volvé, se fue. Jesús, se fue, Fito, ¿eh? Ya está, ya no sé qué fue lo que pasó. Vení acá, Fito. Sí, se fue, se fue. No sé si estás yendo para tu casa, a buscar alguna cazuelita o qué. Volvé, hacerme el favor. Ay, eso con arroz. Dale, lo que yo te quería decir, Fito, es que en la cocina hay que ser creativo también. Está perfecto. Vos podés ponerle lo que vos quieras. Sí. Vos podés seguir los consejos de Jesús y ponerle una pizca de tu autoría también. Costillita de cerdo con arroz. Jesús, te quería consultar antes de la tanda, solamente con qué cosas lo sazonaste. Y después de la tanda, volvemos con el plato. Le pusiste sal, pimienta. Lo sazoné con, estoy utilizando en todas las recetas siempre los mismos condimentos. Ajo y perejil, adobo, el clásico adobo de todos los quichitos y orégano. Bien. Un poco la gracia es mostrarles en casa de que no hay necesidad de tener ningún condimento extraño, ni curry, ni nada. El otro que voy a sumar hoy un poquitito es, le voy a agregar a este plato un poquitito de pimentón, que también es dulce y es un poquito picoso, pero también para que nos levante un poco más el aroma de este plato y sobre todo el color. Queremos que en este plato todo sea entre los naranjas y los rojos. Jesús, Jesús, naranja y rojo. Nos vamos a una tanda. Sí, pero te voy a decir una cosa, está todo bien con que nos pueda llegar alguna porción del cerdito agridulce, pero vimos una picadita ahí adelante, creo. Hay una picada acá adelante que normalmente esta picada es para la gente que trabaja detrás de cámara. Y bueno, yo aquí les puse unos pedacitos de... Nosotros estamos detrás de cámara. Me voy yo también, ¿eh? Y unas tostaditas hechas con el pan que les envié a ustedes de semillita, con aceite de oliva, puestas al horno un poquitito, sal y un toque de oregar. Esto es lo que come lo que sería el personal de detrás de cámara. Miren, miren qué vaporazo, miren. Wow. Y vamos a servir nuestro platito de cazuela agridulce de cerdito y membrillo. Me voy a rescatar por acá unos pedacitos de carne. Chueque, chueque, chueque. Taro, tata, rojo el membrillo. ¿Qué te parece, Fito? Le vamos a limpiar un poquitito el bordecito del plato y detrás de todo este vapor estoy yo con esta cazuela. Como verán, todos en colorcitos, naranjas, calcitos y demás. Nuestra carnecita ya está pronta. Cocinen en casa esta cazuelita rica y me cuentan. Yo lo único que le agregué, que me voy a permitir sacarlo de acá con la mano, es un toquecito de laurel para terminar de perfumar nuestro platito a lo que vieron desde casa. ¡Qué rápido! La verdad que velozísimo. Fue todo un tiempo real. ¿Cómo la ven? Espectacular, Phil. ¡Bravo!